Con el objetivo de prepararse para la temporada de vacaciones de Semana Santa y brindar apoyo a la población, la Fuerza Naval participó en la prueba acuática anual denominada El Paso del Hombre, en su 49ª edición dedicada a José Roberto Morales, guardavida voluntario de la Cruz Roja. La actividad inició en el Puerto de la Libertad con el banderillazo de salida a los 370 guardavidas participantes en las 5 categorías, desde novatos hasta la categoría de expertos, recorriendo a nado 21 kilómetros en mar abierto, desde la playa La Paz a la altura del muelle del Puerto de la Libertad hasta alcanzar la playa El Majahual. Es un reto, la verdad, y prácticamente se ponen, a la vista de todo el público de la población salvadoreña, las habilidades y las destrezas que como navales guardavidas, más que todo, hemos aprendido. Una de las pruebas donde nosotros ponemos a prueba nuestras capacidades, gracias a Dios hasta el momento no había ninguna novedad, todos los cadetes han hecho un buen trabajo y hasta el momento no tenemos ningún problema. En esta ocasión la Fuerza Naval participó con 18 elementos, dos oficiales subalternos, 10 cadetes, entre ellos una señorita, cuatro marineros y dos infantes de marina. Lo que hace esta competencia es darle resistencia al personal de guardavidas, donde haciendo la prueba de 21 kilómetros pasó el hombre, donde cada elemento, ellos hacen su resistencia y capacidad, las técnicas, para a futuro, cuando ellos salen como guardavidas, salvar cualquier venenante que esté en cualquier situación de rescate. Asimismo, la Fuerza Naval brindó seguridad marítima en el desarrollo de la prueba, con un patrullero costero y dos patrulleros de ataque para la abarcación de ruta a los nadadores. El personal paramédico de la Fuerza Naval y de la Cruz Roja Salvadoreña, estuvieron alertas para atender cualquier situación de emergencia durante el desarrollo del evento, además de proporcionar apoyo con unidades de superficie. La Fuerza Naval y la Fuerza Aérea, por su parte, realizaron un simulacro de rescate y custodia en coordinación con el Ministerio de Turismo, demostrando el trabajo en conjunto que se realiza para salvaguardar la vida de las personas que sufren accidentes acuáticos. Esta prueba nos ayuda para medir nuestras capacidades, ya que nosotros tenemos que estar preparados para cualquier situación. En el ramo naval, nosotros debemos estar preparados, porque no sabemos la situación que nos podemos encontrar. El paso del hombre es una demostración de capacidad y resistencia a la que se someten cada año hombres y mujeres de diferentes edades con el objetivo de dar a conocer la destreza que poseen en mar abierto y estar preparados físicamente a fin de brindar servicios de seguridad acuática en playas y balnearios de todo el país durante las vacaciones de Semana Santa, fin de año, entre otros. ¡Gracias!